bienvenidos al canal el programa se titula los viajes astrales y es el programa número 104 en esta ocasión está con nosotros carlos y él nos va a hablar sobre sus experiencias en el mundo del astral qué tal muy bien gracias entonces me comentabas antes que has tenido una experiencia astral y si nos lo podías comentar bien y creo que es una experiencia astral y se lo voy a narrar cierta noche me acosté plácidamente encontrar mi sueño y me vi que me levantaba de mi cuerpo pero no quedaba mi cuerpo sobre la cama y me fui levantando como si me hubieran si me estuvieran jalando por la nuca y que en posición no diría vertical sino inclinado hacia adelante y vi mi cama y vi alejando alejándome de la tierra poco a poco y más adelante me di cuenta que era como cuando uno despega en un avión en ese momento yo no había viajado en el avión aún y cuando me vi fue que vi vi el techo de mi casa cada vez se fue alejando 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 más y quedó diminuto atravesé las nubes y cuando de pronto ya me vi salido de la tierra vi la tierra a bastante distancia vi la curvatura de la tierra la vi como la muestran en las películas de universal y vi el universo infinito y estrellado y me encontraba en esa en ese flotando en ese en ese espacio y vi venir a lo lejos una bola de fuego como cometa un asteroide sí como un asteroide y el asteroide venía venía directamente para la tierra y cuando el asteroide y a golpear a la tierra lo que hizo fue pasar por él con el borde de la tierra y eso siguió el borde de la tierra no golpeó sino llegó al borde de la tierra y tomó la curvatura a una cierta distancia la tierra y después pasó para debajo de mis pies y cuando fui a mirar a mis pies subió esa bola de esa llamada de candela subió y cuando fui a mirarlo hacia arriba para donde había había de agarrar cuando volteé bajaba la bola de candela y me entró en la cabeza me golpeó y yo sentí que mi cuerpo explotaba y salía candela por por todos lados y empecé a temblar y a llorar copiosamente me mojé toda la cara cuando yo en ese momento desperté estaba en mi cama sentado saltando titiritando titiritando y temblaba y duraba abundantemente esa fue mi una una experiencia y quisiera saber si si eso es un desdoblamiento extra si alguien ha tenido ese tipo de experiencia algo parecido y que me pudieran dar algunas respuestas bueno esperemos que los suscriptores y oyentes nos comenten sus propias experiencias y decir que en mi caso yo también he tenido como dos experiencias y la verdad que no es la misma aunque la experiencia que tú nos has relatado ya me han comentado otras personas esa salida al espacio pero han habido otras han habido otras que la persona sale del cuerpo y en el momento que sale del cuerpo digamos que aparecen ciertas entidades que le hacen de guía y lo llevan a ciertos lugares a ciertos lugares sí porque a mí me comentaba que la lleva a una persona que la llevaron a una ciudad a una ciudad que tenía un nombre en ese momento creo que recordar que dijo la ciudad oscura o algo así la llevaban y ella se sentía muy bien y ya notaba como sus pies se estaban en suspensión se no tocaban suelo está en suspensión entonces en ese cosmos o como llaman los antiguos esos océanos ya se sentía que iba flotando y tenía miedo porque tenía la misma sensación porque soy todavía su conciencia seguía apegada a las leyes físicas de nuestro mundo de esta tercera dimensión les tenía miedo de caer y era constante y yo creo que lo mismo le pasó a ti con el caso cuando te sentiste que más te es así tú en ese momento tu cuerpo no eso era lo que llaman los antiguos el doble o el ca por ejemplo los egipcios lo que llamaban los griegos el eidolon que es un el cuerpo vital y invisible o también los alquimistas lo llamaban aire entonces eso obviamente no tiene nada con lo más no tiene nada que ver con lo material y aún así pero nuestra conciencia que fue la que la que la que estudiaron por ejemplo el doctor raymond movie o bus grayson o la propia elisabeth cabler ross pues nos dicen que la conciencia se separa del cuerpo y puede viajar pero esto también ocurre en el chamanismo lo que pasa que en el chamanismo no la inducción no es a través del sueño sino nada es a través de inducción química a través de la cultura alucinógena el peyote y todo y otro tipo de drogas lo que llaman también que que meten una hierba que llaman yagé con eso se va a este mundo si el yagé pero el yagé es en colombia en colombia en colombia en otros utilizan tabaco y ron en venezuela hacen todos esos naturales la yagüesca también la yagüesca y también decir que por ejemplo el famoso jota jota benítez él junto a jiménez del oso viajaron a sudamérica creo recordar y ellos tomaron el peyote pero bueno el que jiménez del oso no fue capaz pero de seguir con ello pero según dice jota benítez él antes de tomar el peyote habló con su hijo y le dijo que guardará un objeto en algún lugar pero que no dijera nada él cuando tomó el peyote viajó hasta su casa en españa se ha pasado todo el océano digamos el atlántico y llegó y buscó y encontró el objeto y al día siguiente le dijo cuál era donde estaba y cuál era entonces de este tipo de ejemplos hay bastantes hay bastantes y también también decir una cosa para comentarte yo tuve una experiencia y era que yo salí de mi cuerpo y viaja a egipto pero viajaba a las pirámides a lo que es la meseta dice pero esa meseta dice estaba llena de había muchas personas habían creado como una especie de foco o mercado era increíble y yo me paseaba por allí pero obviamente como te diría luego también hay que saber diferenciar si era un desdoblamiento astral si era un sueño lúcido hay diferentes cosas que son entonces uno no sabe pero si he tenido otro viaje astral y este sí más seguro porque no sé si tú la sensación después del viaje que tuviste su experiencia y tú no te sentiste cansado si yo estaba temblando y llorando no tienes energía y sí y ya ya yo creo que después de eso me limpié las lágrimas y volví y me recosté nuevamente con el sueño ya reparador y descansado también me ha pasado que una amiga a la cual yo le le gusto un día conversando y hablando clásicamente con ella me dijo que que ella me había visto que ella había me había me visitaba y me lo decía con risa yo le pero como así pero yo dijo allá en su casa yo pero yo de mi casa estoy en la última habitación cuando usted fue yo nunca la llevo a la casa y yo pero yo si usted vive en la tercera pieza en la última en la pieza más grande y yo no he visto yo yo de noche y lo he visto yo como así que de noche entonces me dijo sí lo he visto desnudo por delante y por detrás yo ahí sí me quedé cabezón y entonces inmediatamente le hice una pregunta de rigor para ver si me estaba era vacilando o si realmente me está diciendo la verdad entonces yo le dije si usted me si usted me ha visto desnudo totalmente descríbeme descríbeme por detrás porque por detrás tengo sé que tengo dos marcas especiales entonces me dijo mire usted tiene en la espalda una cicatriz y yo bueno de pronto cualquiera me ha visto sin camisa un día que vaya a piscina o cualquier cosa yo ajá dijo y también en x nalga usted tiene un lunar y entonces ahí fue donde me hubo cabezón me hubo pero me sacó de ambiente porque eso nadie me lo había visto pocas pocas personas pocas mujeres y ella con ella sólo tenía nuestro trato así normal pero yo sabía que le gustaba y ella me lo había dicho entonces me dijo es que me gusta tanto que yo voy y lo visito cuando empezamos a hablar y me dijo es que yo voy y lo visito y yo dije pero si no sabe donde vive si usted vive en la casa usted es la última pieza y yo empecé a sacarle y me dejó totalmente asombrado y no es una mujer de diga usted no es una mujer de 40 50 60 años que diga porque es una mujer vieja y hechicera es una bruja es una mujer más joven que yo personalmente como el diablo años ustedes hay que pues si no es también es que hay una cosa tú sabes que el poder uno de los principios herméticos del equivalión o al menos de la filosofía hermética es el principio de mentalidad cuando tú piensas en una persona y piensas mucho generas una conexión esa conexión mental llega un momento que si tienes mucho poder mental y eso consigues provocar o entrar a través del sueño porque el sueño es un un portal y de hecho de leer el de escrito en las flores del mar decía que si supiéramos que el sueño nos permite acceder a mundos infernales pues más de uno no se dormiría y esa conexión por ejemplo yo creo que yo conozco el caso de de una pareja que se separó durante un tiempo y habían vivido mucho tiempo juntos y se separaron por ciertas diferencias y pero se seguían sigue habiendo todavía esa conexión de tantos años y había amor todos entonces lo que sucedía es que esa persona viajaba había una diferencia como de 30 kilómetros entre una ciudad y otra y viajaba hasta la habitación de ella y en sueños ellos dos se digamos tenían contacto y claro a mí me comentaron esa historia es decir que el ser humano el ser humano y eso lo dice la biblia y la tradición por ejemplo taoísta antiguo también lo comenta una persona puede puede seguirse del cuerpo ya lo dice en el cristiastés y que tenemos un cordón de plata nosotros salimos del cuerpo y podemos ir a cualquier punto de hecho la vida lo prohíbe lo prohíbe pero al igual que la vida proviene ciertas cosas de hecho los propios los propios elegidos de juzgado de llave son los primeros que se descarrieron se descarrieron el rey saul invocó él le llegó a una digamos a la bruja del pueblo de israel a una de esas brujas llegó a hacerle consulta y la señora le abrió la puerta y cuando él ya descubrió cuando ella se dio cuenta que era el rey sabía que iba a perder la cabeza entonces ay no mi rey no yo no estoy haciendo esto entonces el rey le dijo no es que yo no vengo a castigarla vengo a consulta y él venía que le trayera en vida otra vez que que traen un muerto así invocar el espíritu del profeta de un profeta que era la mano derecha de él bueno y en este caso yo no es que asombrado porque una mujer que me diga que me visita de noche pero hay otra experiencia de una persona de una persona que conocida por ambos que se encontró con un con un brujo de estos de los duros como es el brujo potente pero el muy entreduro lo desafío no desafío y resulta que por la noche lo visitó y le pegó tremendo golpe en el hígado una noche al día siguiente le dijo que qué te pasó no estás que se notas es el golpe no y el tipo sin de increíble lo quedó se quedó impresionadora en lo que existe es del poder de la mente estoy leyendo un libro y dice todo eso que está diciendo que uno puede agarrar un objeto y concentrarse y con la mente saber de quién es ese objeto y que eso lo utilizan hasta lo utilizan en estados unidos cuando usa esa se pierden personas y empiezan a llamar a ver a encontrarlo pero volviendo al tema volviendo al tema también el viaje a extraer tiene sus sus peligros porque uno no puede estar forzando la situación si dejando el cuerpo siempre a mí a mí siempre que me ha pasado ha sido pocas veces y ha sido por digamos de manera muy natural pero hay personas que fuerzan eso y qué sucede por ejemplo el famoso turismo de la ayahuasca muchos occidentales viajan y buscando esos chamanes para que les ayuden a hacer esa experiencia que resulta que claro ellos toman esa ayahuasca tampoco la toman en las dosis adecuadas porque ya se vuelven también adictos y qué sucede pues que el chamán no es tan chamán no tiene tanto conocimiento y no sabe proteger el cuerpo de esa persona cuando decide tomar el viaje a extraer y obviamente han habido muchos casos de que llegan entidades y toman o posesión o se posesionan de ese cuerpo que está vacío porque al fin y al cabo es un recipiente qué sucede que luego el verdadero dueño de su cuerpo regresa y se encuentran problemas de cómo volver a regresar exactamente y y es y que sucede que al final puede que entre obviamente entra pero hay conflicto hay conflicto claro entonces es tremendo problema ese es uno de los dos problemas más graves y sobre todo volverse adicto porque esas esa cultura alucinógena es bastante peligrosa y generalmente el occidental le gusta no se toma adecuadamente en serio esos peligros y no entiende que eso es un ritual y que hay que hacer en ciertas ocasiones y a la experiencia y a los químicos que puede producir eso en el cerebro exactamente pero es que de hecho el cerebro tiene todos los químicos necesarios no necesita uno crear esa inducción química artificial que se fue el error que se cometió los hippies sobre todo en la época de la contracultura años 60 años 70 decidieron aceptar las drogas artificiales como por ejemplo el lsd o ácido lisergénico entonces esa droga que fue articular que fue creada en un laboratorio suizo pues invadió las universidades invadió eso y claro cuántos cerebros no quemó o dejó en estado vegetativo entonces a los amigos si tienen sus experiencias y si tienen algún comentario pues nos lo hagan llegar si así que así sea y les agradecemos una vez más que nos hayan escuchado y todo eso muchas gracias